... trabajo, estos días estamos reflexionando lo importante que es saber dirigir un equipo y sobre todo el gran equipo que ha funcionado en esta escuela, llevando precisamente el primer lugar aquí en esta escuela está hoy de Aguada, si es Aguada, la hijada que puso en alto y con un gran honor esta escuela por ganar el primer lugar en conocimientos, a Kimberly entonces eso debe enorgullecernos a todos, a toda esta colonia, a sus padres, a todos sus compañeros pero sobre todo al equipo de profesores, también al maestro Carlos que fue quien estuvo invirtiendo el tiempo y todo eso es lo importante, eso nos debe de motivar a todos por eso quiero decirles a los padres que hoy estamos orgullosos de que estos chicos se gradúen porque nos permite ver que las letras son alcanzadas que así como están ustedes contentos, todos nos podemos sentir felices y nos sentimos pero debe motivarnos a que estos niños no dejen de estudiar el equipo el tiempo que debemos dedicarles es importantísimo, ven que ustedes saben ya, el trabajo nos absorbe y a veces tantas cosas, ocurrencias que se han inventado, busquen los videojuegos, salir con los amigos, no sé cuantas cosas pero lo más importante, los niños de familia es que dediquemos tiempo a sus hijos, a sus niños si nos dedicamos tiempo, no nos doy la cabeza, nos darán, al contrario nos darán satisfacción porque estos niños están llamados a convertir esta dedicación en una verdadera vocación a convertirse en profesionistas, porque las clasificas desafortunadamente nos dicen otra cosa porque dicen que muchos de esos niños no dejan de estudiar en la primaria, saliendo de primaria, saliendo secundaria saliendo de la preparatoria y muy poco llegan a la profesión por eso hoy estamos contentos, que este día sea un verdadero memorial para que recordemos que se pueden alcanzar las metas con perseverancia pero eso implica también que los padres de familia nos aboquemos a que estos niños sean exitosos por eso queridos dedicaros esta mañana, quiero decirles que nosotros también llevamos ese compromiso primero de agradecer, de ser muy agradecidos por nuestros padres que al final han estado desgalados todo este tiempo, preocupados, angustiados pero también felices, hoy están seguramente llenos de felicidad como nos damos todos, pero que ustedes no olviden eso, que lo graben en su corazón como una huella imborrante de lo que hicieron sus maestros, sus padres de familia, por ustedes para que eso nos motive a seguir creciendo que así como Kimberly y cada uno de nosotros, cada uno está mencionado a ser muy buenos estudiantes a ser excelentes estudiantes, a ser estudiantes de más de mayor y eso se consigue solamente cuando ponemos todo el empeño con valores, con responsabilidad, con disciplina, con trabajo eso nos va a llevar lejos, hoy los riesgos de las puertas falsas están al día por eso debemos contrarrestar esos riesgos, sabiendo primero que el gran amor que nos protejan nuestros padres es porque realmente los saben y segundo, porque la sociedad también necesita de ustedes necesita que hoy que van entrando ya a la adolescencia sepan que se necesitan niños y niñas que asuman su responsabilidad en la sociedad y eso implica un primer compromiso que es estudiar de verdad yo quisiera que ya de mañana, queridos ejados, volvieran saliendo de la secundaria que la mayoría de ustedes sean de más de 9 porque ahorita el único compromiso que tienen de verdad es estudiar es estudiar y se los digo sinceramente porque yo he tenido que pasar, adiós que ustedes en esa cultura del esfuerzo, en esa trabajar incansablemente, estudiar con muchas ganas porque no es para presumir sino para decirles que se pueden hacer las cosas cuando se estudia yo siempre fui de promedios altos, cuando salí de la secundaria primaria pues salí con 10, la secundaria con más de 9 y así sucesivamente y hoy no he dejado de estudiar, porque solamente estudiar es la única forma de reprimirle a la sociedad, a nuestra familia, a nuestros padres un poquito pero mucho que nos pasa entonces, por favor, cláverse en su corazón que la única forma de trascender la vida es ser digno de lo que somos y lo que nos han dado nuestros padres estudiando, estudiando con mucha dedicación ¡Gracias!